Música Sé que nuestro amor se muere y no me quedan fuerzas ya para luchar Si acaso pondré a salvo todos mis recuerdos Fuimos dos gotas de agua flotando en el mar de la felicidad ¿Cómo voy a odiarte si me diste el mismo cielo? Si amor mío vuela lejos que esperará que yo ya no puedo entregarte nada más Porque aquel fuego se apagó, porque no tengo ya ilusión Y ahora tú busca el calor de su piel Que no quiero limpiarle una lágrima más el recuerdo de lo que te amé Y ahora tú no miras nunca hacia atrás Otro amor te dará la pasión que te muevo y serás a sentir otra vez Música Antes de que las palabras se vuelvan reproches cada vez perezar Antes de que las heridas no tengan remedio Cuarta pronto en tus maletas lo que nunca nadie ya podrá borrar Todo lo que compartimos durante este tiempo Si amor mío vuela lejos que esperará que yo ya no puedo entregarte nada más Porque aquel fuego se apagó, porque no tengo ya ilusión Y ahora tú busca el calor de su piel Que no quiero limpiarle una lágrima más el recuerdo de lo que te amé Y ahora tú no miras nunca hacia atrás Otro amor te dará la pasión que te muevo y serás a sentir otra vez Música Que no quiero limpiarle una lágrima más el recuerdo de lo que te amé Y ahora tú busca el calor de su piel Que no quiero limpiarle una lágrima más el recuerdo de lo que te amé Y ahora tú no quiero limpiarle una lágrima más el recuerdo de lo que te amé